Hola Ángel, ya tengo terminado tu choque y voy a hacer una pequeña prueba con un walkie-talkie y un detector de RF. Aplico señal por la malla del coaxial sin que actúe el choque, a ver, transmito ahí y ves que se enciende el detector de RF. Y si aplico la señal por la malla, pero actuando el choque, ahí transmito y el detector de RF no se ilumina. Aquí sí y aquí no. Bueno, espero que te haya gustado la prueba.